Punto 5, de 8 de Comisión de Legislación, Asuntos Legales y Constitucionales, número 012-2020, en mi nombre. Visto el expediente número 5.649, iniciado por el señor Gilberto Jiménez Tibalos, sobre imponer el nombre de la grinta de Los Ángeles Canales a la Sala de Labor Parlamentar del HCD, la Comisión resuelve aprobar el proyecto de resolución sin modificaciones. Firmado por Jorge Catalina, amando de la hora de hoy. Aprocidación. Permiso, señor presidente. Tiene la palabra el hermano Cifraio de Romero. Yo le pedí que la aprobación del proyecto se vote en forma nominal. Voy a adelantar, mi moción va a ser que vuelva a la Comisión de Legislación para más estudios. Permiso. Permiso. Tiene la palabra el señor Gilberto. Se debe leer el proyecto que vieron. Sí. La lectura del proyecto, vamos a leer. Proyecto de resolución. Fundamentación. Visto el expediente 5.649, donde un grupo de vecinos solicita que se imponga el nombre de herrinda de Los Ángeles Canales a la Sala de Labor Parlamentar del Honorable Consejo Deliberante de Cusco. La señora herrinda de Los Ángeles Canales supo desempeñarse como secretaria de este órgano originario. Cabe destacar la trayectoria de compromiso con la sociedad y sus ingenieros. Personas como la señora herrinda de Los Ángeles Canales, él, como la anunciamos, debe permanecer presente en la memoria de todos los funcionarios públicos, empleados de empueve como el Estado de Cusco. En especial, queda grabado en el desempeño de los concejales, entendiendo que esta función siempre debe estar imbuida de responsabilidad, compromiso y sobre todo por amor al próximo. Resulta importante que este cuerpo destratar y reconocer a los ciudadanos que han trabajado en modo de crecimiento y desarrollo de la ciudad de Cusco en tiempo de democracia. La Sala de Labor Parlamentar era el ámbito donde desarrollaba su mejor versión de funcional y legislación, a través de sus análisis, investigaciones y la agrupción del consenso político. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Cusco. Artículo 1. Imponer el nombre de la arquitecta de Los Ángeles Canales a la Sala de Labor Parlamentar y al Honorable Consejo Deliberante de Cusco, provincia de Corrientes. Artículo 2. Comunitar al Presidente del Honorable Consejo Deliberante a gestionar la corrupción de una placa con el nombre impuesto en el artículo 1. Artículo 3. Elevar la presente resolución a familiares de la señora Elegida de Los Ángeles Canales. Artículo 4. Informa. Bueno, tenemos una moción acá del Consejo Deliberante y por la aprobación también de los proyectos. Se va a dar la votación nominal. Se va a proceder la actitud de la presencia. Se va a dar la votación. Se va a dar la votación. Se va a dar la votación. del Concejal Romero. Romero Silvio. Salacho Palos. La moción del Concejal Romero. Quedan tres por la aprobación y cuatro por la que vuelva la comisión. Entonces el proyecto pasa a la nueva comisión se aprueba la moción del Concejal Romero.